Vuela, camina y nada de Gravna, dile Gravna a él, Gravna quien le quiera huir Y si te pones a cantar, saltará, bufeará y para todos él nadará Salpica, chapotea, pelito en el agua, no esperes que salga, solo habrá gotitas Salpica, chapotea, pelito en el agua, no esperes que salga, solo habrá gotitas Salpica, chapotea, pelito en el agua, no esperes que salga, solo habrá gotitas Salpica chapotea, feliz en el agua, no esperes que salga. Salpica chapotea, feliz en el agua, no esperes que salga. Salpica chapotea, feliz en el agua, no esperes que salga. Salpica chapotea, feliz en el agua, no esperes que salga. ¿Es que hay algo que le inquieta al rey otra vez? Sí, es un problema muy serio. ¿Emocional tal vez? No, nada de eso. No me diga que está enfermo. No, su salud es perfecta. Me alegro. ¿Por qué iba a venir yo aquí si estuviera enfermo? ¿Buscaría un buen médico? Tienes razón. ¿Qué es lo que le preocupa entonces? Es algo muy serio. Sí, ya me ha dicho eso, por favor juez, dígame de qué se trata. Bien, su majestad quiere pedirte consejo. ¿A mí consejo? Bueno, si he de ser honesto, me opongo a ello. No es el tipo de problema que debe discutir con ciudadanos normales. Ja, ciudadanos normales. ¿Suena ofensivo? No, en absoluto. Yo soy un candidato normal. Soy simplemente un pequeño componente de las masas. No tengo ni idea en qué tipo de problema se ha metido el rey. Pero si es algo que ataña a las vidas de su pueblo, ¿qué problema hay en discutirlo con ciudadanos normales como nosotros, eh? Hmm, eso es lo que creo que el rey pensó también. ¿Ah? Por eso me envío aquí. Ya sabes que su majestad confía mucho en ti. ¿Quiere que yo vaya a su castillo? No, se supone que es un asunto confidencial el que su majestad hable con ciudadanos ordinarios. No puede hacerlo en su castillo. ¿Dónde entonces? Mañana su majestad va a su casa de verano en la playa y quiere que estés ahí. Sí, naturalmente. ¿Y puede usted anticiparme algo sobre el problema? No, el rey me dijo que mantuviera la boca cerrada. Él tiene que ser el primero en decírtelo, Alfred. ¿Has tenido visita? Sí, el juez Rupi quería hablarme. Espero que no haya pedido otro préstamo. No. Majestad, si tiene alguna pregunta que hacer sobre el presupuesto del próximo año fiscal, hágalo con libertad. No, no tengo preguntas. Gracias, majestad. Pensamos que esto es lo mejor y esperamos contar con su apoyo en este momento. Por supuesto, lo apoyo. Ha vuelto ya el juez Rupi. Voy a ver, majestad. Bien, si esto es todo por hoy, rogamos no se escuse, majestad. Desde luego, gracias por venir. Tengo los hombros calzados. Ay, ay, ay. Majestad. Hola, ¿viene Alfred a verme? Sí, majestad. Fantástico. Majestad. ¿Qué pasa? No le gustaría reconsiderarlo, por favor. ¿Se refiere al encuentro con Alfred? No habrá ningún problema en que lo vea, pero no creo que deba consultarle este asunto. Pero quiero hablar con él. Una vez que lo descubra en presencia de un ciudadano normal como Alfred, me temo que será muy difícil volverse atrás. Creo que estoy procediendo de la manera adecuada. Me ha costado mucho tomar esta decisión, ya sabe. Debe estar enamorado de alguien. ¿Enamorado? Si la memoria no me falla, fue al extranjero la semana pasada. Sí, fue a dos otros países diferentes, lo leí en el periódico, pero ¿qué tiene que ver eso con estar enamorado? Tiene mucho que ver. En la capital de uno de los países, dio un paseo por la ciudad, de noche, sin que nadie lo escoltara. Y había una floristería en una esquina. Al rey, de repente, le apeteció comprar algunas flores y entró en la tienda. Y allí vio a una joven preciosa entre flores y rosas. Y se enamoró en ese mismo instante. La joven puso una rosa en el pecho del rey. Una vela de amor encendió su corazón. Estaba tan aturdido que no se acuerda ni de cómo volvió a casa aquella noche. Sí, no puede dejar de pensar en ella aquí en Waterland. No concilia el sueño. ¿Cómo sabes todo eso, Winnie? ¡Qué maravilla! Quiero volver a verla. Sí, quiero casarme con ella. Sé que es muy difícil para mí casarme con una ciudadana corriente, pero quiero casarme con ella. Veamos a quién puedo consultarle el asunto. Oh, exacto. Hay alguien de confianza en una situación así. Ya veo. Por eso mando llamar a Alfred. Es lo mejor que se me ocurre. ¿Y a ti, Gen, se te ocurre otra cosa? Pues ahora mismo no. Ay, me encantaría que sucediera algo romántico. ¿Qué pasaría si fuera cierto, Alfred? Respetaría sus sentimientos e iría corriendo a ver a la amada. No creo que tengas que ir a verla, Alfred. ¿Por qué no, Winnie? No tienes que saber por qué. Tú escucha al rey, animale y nada más. Bueno, me da igual con qué. ¿Qué quiere decir me da igual? Muy bien, tranquila, tranquila, Winnie. Oh, oh. Sí. Yo veo, ¿verdad? Sí. No es un buen día, me temo. Las olas están muy movidas. No te preocupes. Esta casa está diseñada para soportarlas. Y hay mucho viento también. Dicen que va a venir el primer tifón del año. Espero que no haya inundaciones. Al estar bajo el nivel del mar, nuestro país está destinado a sufrirlas. No, eso no es verdad. Lo único que tenemos que hacer es construir rompeolas altos para impedir que pase el agua y canales por toda la nación para desaguar las inundaciones. Sí, tiene razón. Ah, por cierto, su majestad te invita a cenar con él. Sí. Y hasta entonces puedes descansar. Muy bien, gracias. Juez, ¿no me va a decir todavía de qué se trata el problema del que vamos a hablar? Se hablará de todo durante la cena. Su majestad está muy interesado en tus recientes aventuras. ¿Por qué no le narras tus historias? Y ahora que lo pienso, nos podíamos haber dado cuenta todos mucho antes de que el fuego que salía de ese cráter no era caliente en absoluto. No me di cuenta de ello hasta que el fuego me dio en el cuerpo. No era fuego. Imagínese, majestad, un fuego que no quema. Sí, todos damos por supuesto que el fuego es caliente, ¿verdad? Por eso nos advierten esas cosas con la suficiente rapidez. Te envidio, Alfred. Has viajado por todas partes desde lo más lejano del espacio hasta lo más profundo del océano. Y a nadie le preocupa dónde vas. No tengo cosas importantes que hacer como su majestad. Cosas importantes, ¿eh? Digo que le sirvan el té en la habitación de al lado, majestad. Sí, cambiemos de sitio. Hay una tormenta tremenda, ¿verdad? Me preocupa la próxima marea alta que será a las once de la noche. ¿Hay posibilidades de inundación? No, no creo que sea tan grave. Bueno, un rey no debería estar aquí sentado preocupándose por ello, ¿verdad? Un rey debe hacer todo lo posible para evitar las inundaciones a pesar de lo que dure la lluvia o a pesar de lo grandes que sean las olas o de la intensidad de la tormenta. Pero yo realmente no estoy haciendo nada. Soy un completo inepto. Eso es lo que ha motivado mi decisión. ¡Majestad! Estoy pensando seriamente en abdicar, Alfred. ¡Majestad! No me importa permanecer como rey, pero debería dejar a otra persona hacerse cargo de la política. Un presidente elegido por votación popular. ¿Un presidente? Si he de ser sincero, Alfred, nadie sabe lo que me pasa ahora mismo más que Rupi. Bueno, mi cabeza está todavía dándole vueltas porque es algo que puede afectar al futuro de este país. Sí, por supuesto. Rupi se ha negado rotundamente. Pero yo he decidido que debo discutirlo con el hombre en el que tengo depositada toda mi confianza, que eres tú, Alfred. Me gustaría saber qué piensas de esto. Tomaré mi decisión definitiva después de que me contestes. Es muchísima responsabilidad. Vamos, Alfred. Quiero saber tu opinión. Yo y mis descendientes permaneceremos para siempre como reyes sin poder político y un presidente elegido por el pueblo se encargará por completo de la política. Dime, ¿estás a favor o en contra? ¿O crees que hay otras alternativas? Si no tienes ninguna idea, dilo pronto, ¿de acuerdo? Apoyo la idea de tener un presidente. Lo esperaba. Pensaba que dirías eso. Majestad, Alfred acaba de darle su opinión, pero no tiene la obligación de aceptarla. Tengamos un presidente, Rupi. Para empezar, es más democrático, ¿no? Y además, así me sentiré más desahogado. Si un día se arrepiente, será demasiado tarde, Majestad. Nunca me arrepentiré. Pero todavía hay algo que me preocupa. ¿De qué se trata, Majestad? De si mi pueblo será lo bastante inteligente para elegir a alguien que les haga más felices. Lo que estoy tratando de hacer no tendrá ningún sentido si las cosas van a empeorar. Lo que debía hacer es confiar en ellos, Majestad. Supongo que tienes razón. Por cierto, Alfred, ¿no tienes intenciones de ser presidente? ¿Quién? ¿Yo? Tú eres un hombre justo y muy activo y sé que tu nombre es muy conocido en todo el país. Tienes muchas posibilidades de ganar las elecciones, ¿no crees? Pero es que yo no quiero ser presidente. ¿Estás seguro? Sí. Entonces, ¿sabes de alguien que pueda ser presidente? No, pero tengo una amiga llamada Olly. Muy buena amiga mía. Estoy seguro de que sería un buen presidente para este país. ¿Ha oído hablar de esa persona, Juez Rupi? Sí, pero no mucho. Todo lo que sé es que es un buen abogado, Majestad. Si eso es lo que piensa, no hay peros al respecto. Mi deseo es que alguien como ella dirija este país. Su futuro es muy brillante. Será una buena oportunidad para usted. Una estupenda ocasión para trocar la desgracia en fortuna. Pero tenga cuidado con un pato joven. ¿Un pato? Exacto. Y hay algo más. Ya sé lo del pato. ¿El pato y qué más? Me pregunto. Me pregunto. Lo que es algo amorfo. Pero tiene muchísima fuerza. Podría perder todo su poder de repente. ¿Se puede saber de qué infierno se está hablando? Si es usted un adivino famoso, dése prisa y dígame de qué tengo que preocuparme aparte del pato. Veo un pato con mucha claridad. Pero lo otro, no sé. No lo veo bien. No sé qué me pasó. Menudo estafador. Ya es suficiente. No me ha apagado todavía. Ten cuidado con esa clase de clientes, ¿eh? Oh, ahora lo veo. Gente. Mucha gente. De eso es de lo que tiene que tener cuidado. Una multitud. Pero no llego a entender lo que eso significa. ¡Alfred! ¡Alfred! ¿Qué pasa, papá? Dolph se presenta a presidente. ¿Estás de broma? No, lo acabo de ver. Estaba dando un discurso. Este Dolph siempre es el mismo. Pero no tendría público. ¿A que no? Sí, lo tenía. Knox, que también se presenta a presidente, estaba dando otro discurso cerca. Pero Dolph tenía mucho más público que él. Todos le aplaudieron con gran entusiasmo cuando terminó de hablar. No lo entiendo. Se ha olvidado todo el mundo de que intentó dar un golpe de estado. No saben que lleva negocios ilegales. Desgraciadamente, lo hizo todo bajo cuerda, de modo que no sabe mucho de su lado oscuro. Se lo haremos a ver nosotros. ¿Qué estabas escribiendo? Un buen discurso para Oli. No habrás pensado destapar sus faltas en el discurso. Si no queremos que sea presidente, no tendremos más remedio. Por supuesto que no. ¿Pero tienes pruebas contra sus actos ilegales? Sí, estaba pasando armas de contrabando a Salán. Pero ¿cómo puedes probarlo? Sí, robó los dibujos del sistema de energía solar del doctor Boro de su instituto. Pero ¿cómo puedes decirle a todo el mundo que realmente pasó? No hay pruebas para demostrar nada. Y si le atacas sin pruebas, te llevará a juicio por difamación. ¿Y qué hago? Bien, en lo que respecta a las elecciones presidenciales, a solo un mes del día de las elecciones, los candidatos parecen haberse reducido a tres por el momento. El señor Knox, banquero, Oli, abogado, y el señor Dolph, que una vez fue presidente del Partido de los Cuervos. Knox, con su amplia experiencia como banquero de éxito, atrae la atención del público con reformas económicas del gobierno y mejor nivel de vida para todos los ciudadanos. Mientras que Oli, abogado, resalta la importancia de la rectificación de las diferencias sociales y el establecimiento de la democracia en la nación. ¡Oh, es Alfred! Pero en el que se centran todas las miradas es en Dolph. Con su historia como dictador durante un tiempo en este país, después de un golpe de Estado, lucha otra vez en su ambiciosa batalla, pero esta vez con unos medios tan democráticos como las elecciones. A pesar de que su administración acabó pronto, cuando el rey volvió a su trono, la mayoría de la gente recuerda todavía su naturaleza autocrática como político. Así que ya veremos todos cómo juzga la gente el tipo de democracia que ahora nos propone Dolph. Los tres candidatos están todavía ocupados en la campaña y las últimas encuestas muestran que alrededor de un 70% de los electores no están seguros de a quién van a votar. Todavía queda un mes. ¿Y quién será el primer presidente de Waterland? La campaña está más animada que nunca. Si ese bribón de Dolph es elegido presidente, Alfred y yo nos sentiremos los más imbéciles del mundo con el resultado. ¡Suerte! Gracias. Le votaré a usted seguro. Gracias. ¡Dios bendiga al partido de los cuervos! Es una vieja historia. Gracias de todos, Madas. ¿Quiere chocarme las manos, presidente Dolph? Es muy pronto, pero gracias. Muchas gracias, señor. Es hora de marcharse a los estudios de televisión, Dolph. ¿Ah, sí? Muchas gracias, señoras y señores. El señor Dolph se tiene que marchar a los estudios de televisión ahora. Así que, por favor, ¿le quieren dejar descansar un poco? Tendrá que hablar fuerte en el debate con los otros dos candidatos. Necesita ahorrar energías. ¡Bien! 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 Estoy agotado. Lo comprendo. Tu popularidad... Mis manos están muertas. ...te está catapultando. Estoy seguro de que ganarás las elecciones. ¿En qué se basa tu optimismo? El último sondeo obtenido nos da a los tres por igual. Pero tú vas a ganar de todas maneras. No voy a perder. Pero tiene que haber algo decisivo que asegure mi victoria. ¿De verdad? ¿Como por ejemplo qué? La muerte repentina de Olly. ¡Eh, Dolph! No me digas que vas a... ¿Que voy a qué? No estarás pensando... ¿Pensando qué? En matarla. ¡No! Eso es una tontería. Eso mismo creo yo. Pero creías que era posible, ¿verdad? No, yo... Está bien. Bueno, soy capaz de hacer cualquier cosa si viene al caso. Ya sabes. Y quiero... que lo recuerdes, Harry. Sí, cuartel general de la campaña de Olly. Sí, el señor Quack. Oh, me temo que no está ahora mismo. Ha ido al ayuntamiento a dar un discurso para nuestro candidato. Perdone, ¿quién es? Soy un buen amigo suyo. Me gustaría dejarle un mensaje. Por favor, dice... Quiero que demuestres que nuestra idea no es una locura. Sí, él comprenderá. Waterland está empezando ahora una nueva época. Y todos vosotros seréis autores de ella. Dependiendo de quién elegís como presidente, puede estar escrita con diferentes argumentos. Y el argumento se realizará cuando Olly ocupe el despacho. Vosotros, escritores de la historia, no debéis olvidar lo que este candidato ha hecho en el pasado. Y vosotros, los autores del argumento, no os debéis dejar engañar por la propaganda barata. Y vosotros, artífices del futuro, tenéis que descubrir cuál es la verdad. Para eso estoy aquí. Para ayudaros en la búsqueda de esa verdad por el bien de nuestro país. Para ayudaros en la búsqueda de esa verdad. 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 Gracias.